Aitana, prácticamente irreconocible en su última imagen Aitana Ocaña ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde cuesta reconocer de quién se trata. En ella la triunfita posa con el pelo rizado, vaqueros y una camiseta blanca, mientras que promociona una famosa marca de productos capilares y una publicación. La fotografía acumulaba más de 185 mil likes una hora después de ser publicada. Espectacular, guapísima, wow 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 wow, muerta en vida o gracias por esto son algunas de las reacciones que ha despertado en Instagram. No obstante, no es la primera vez que vemos a Aitana con el pelo rizado. ¡Suscríbete al canal!